Belinda hizo su Halloween la noche de anoche. Exactamente, Gus hizo, todos los años se acostumbra a hacer una super fiesta Belinda, que ayer la llama ella Beliwin, ya sabes que pues es Belinda y entonces sorprendió muchísimo con su vestuario, con su disfraz, hubo muchísimos famosos, pero fíjate que lo que sorprendió, bueno ahí está, agradeciendo el disfraz que trae Belinda, estuvo Geraldine Bazán, pues hubo muchísimos famosos, estuvo Papi Kuno, también ahí, se ve que le invierte muchísimo Belinda, fue en casa Soho, o sea echó la casa por la ventana, estuvo Luis Gerardo Méndez, pero lo que sorprendió, Gus, de esta noche de Halloween fue precisamente que una de las, mira ahí está Geraldine Bazán. Mira, casa Soho es un lugar que queda exactamente enfrente de la casa del Teatro Silvia Pinar, es un club privado, que entiendo, una vez fui ahí a la entrevista de Diego y Gael, y este, ya me habían contado, Alex, ella la me había contado, porque su esposa, Cintia Aparicio, socia de ahí, entonces creo que hay en Miami, creo que hay en Nueva York, creo que hay, bueno, en México, en diferentes lugares hay, y es un club privado, tiene una alberca, tiene restaurantes, este, y no sé qué más, ¿no? porque cuando pasé, y me dice, el señor está buscando un lugar, cerca de la alberca, y yo dije, no, va a haber una entrevista, muchas gracias, o sea es un club privado, de altísimo nivel, ¿eh? Ah, mira, o sea es muy, muy nice. Muy pop-off. Ok, pues. Muy fifí. Pues lo, lo rentó Belinda para hacer su super fiesta. Es que ella es el Sociedad. ¿De ahí? Sí, seguramente. Ella es ser socia de ahí, y alguien me decía, no, pues es que no es tan cara, porque te sale en ciento veinte mil pesos, y yo dije, no. Ah, bueno, menos malo. Si tú eres ciento veinte mil pesos, no me los gasto en casa, sojo. Sí, no, yo tampoco, oye, pero fíjate, ¿sabes quién fue una de las invitadas de Belinda? No. Majo Aguilar. ¿Y eso qué es? ¿Bueno o es malo? Gustavo, Majo Aguilar, prima de Ángel Aguilar, y Belinda fue novia de Cristiano Dal. ¿Pero qué tiene? Pues entonces, o sea, se ve que tienen muy buena relación, que tienen, mira, porque hasta cantaron juntas, ¿quieres escuchar? Sí, claro. No, 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 no. Ok, eso pasó anoche en casa, sojo, en la fiesta de Halloween de Belinda, que se ve que sí estuvo requete bien buena, y seguramente Belinda, pues como es socia de casa, sojo, este, tienes ahí oportunidad de, de invitar, ¿no? O sea, voy a hacer una fiesta, una reunión y demás, entonces pones tu, tu lista de invitados, seguramente Belinda, pues, su lista de invitados, hizo su belly house.